Para Ecuador y el mundo Pajarillo que cantaba una mañana serena Una mañana serena Aún no estás el alivio y a mí me aumentas la pena Y a mí me aumentas la pena ¿Por qué con tanto rigor Abandonaste mi amor? Mi sombra te ha de hacer falta Cuando te fatigue el sol Cuando te fatigue el sol Mi sombra te ha de hacer falta Cuando te fatigue el sol Cuando te fatigue el sol Y seguimos haciendo éxito Franklin Pulcache Toma esto ¡Vamos! 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 Pajarillo no recuerda Que allá por la lejanía Que allá por la lejanía Cuando la sed Apuraba de mis lágrimas Bebías Bebías Que más te debo Que más Bebías de mi ternura Bebías A ver si ya que te vas Del ramalén que cantabas Para no volver jamás A ver si ya que te vas Del ramalén que cantabas Para no volver jamás A ver si ya que te vas A ver si ya que te vas A ver si ya que te vas Del ramalén que cantabas Para no volver jamás Este es Franklin ¡Debo de Venta! Y Gerardo Morales ¡Juntos! ¡Yo te gano! ¡Ya es mi señor! ¡Super genial! ¡Super genial! Gracias.